El aeropuerto de Atenas En los aeropuertos conducen a los pasajeros como ovejas al redil Pero al menos las pastoras son bonitas Señor Me complace informarle que es el diezmillonésimo pasajero en llegar al aeropuerto de Atenas Oh, qué bien ¿Quiere venir conmigo, por favor? Gracias, pero no... no vine en tránsito Voy de paso a Beirut y podría perder la conexión del vuelo Oh, por favor, es mi trabajo Y no lo detendremos mucho La administración desea obsequiarle un pequeño recuerdo Y una copa de champaña Por favor De acuerdo Por aquí Todo esto por ser el diezmillonésimo pasajero Pues no podríamos olvidar la champaña Habla Anabel Nuestro invitado podrá llegar en 20 minutos ¿20 minutos? Espere, en un minuto debo abordar mi avión Hay otros vuelos Sí, pero mi equipaje está a bordo de ese avión Su equipaje está a bordo de este auto Suba Y por favor, no se alarme Lo siento mucho, pero era la única forma de asegurar que vendría usted ¿Y vino por mí? Lo necesitan ¿Me permite preguntarle por qué motivo? Eso es obvio Después de todo, usted es el famoso Simón Templar El Santo Con la actuación estelar de Roger Moore Hoy presentamos Falsa Personalidad Señor Patroclus Este es el señor Simón Templar Salga No quiero ni llamadas ni interrupciones ¿Patroclus? ¿Yuyín Patroclus? ¿Sabe algo de mí? Sí, me voy Templar, por favor Está muy disgustado, ¿no? Sí, muy disgustado Todo lo podemos arreglar Está aquí, ahora escúcheme y siéntese Necesito un favor grande y con urgencia Señor Patroclus, déjeme decirle una cosa Yo no hago favores para los privilegiados Y menos bajo presión Bien, cambiará de opinión después de escuchar esto Me están suplantando, Templar No, mejor aún, duplicando No diga Es como... Una copia al carbón, una foto estática Tan exactas en todos sus detalles que se ven idénticas Ahora somos dos, Templar, dos Qué cosa tan repulsiva Ese es su único comentario Además de lo obvio, que es imposible Estamos de acuerdo Imposible Esas antiguas historias sobre dobles perfectos solo son pamplinas Sí, sí Imitar características es fácil También manerismos Pero por debajo está el hombre, yo Así es Yo único, inconfundible Estos rasgos Nadie puede tener estas cosas sin ser yo mismo Tiene absoluta razón He ahí la explicación, señor Patroclus Ya lo resolvió ¿Puedo retirarme? Sin embargo, Templar Aunque ambos sabemos que es imposible Sí existe ese hombre ¿Ha podido verlo? No, pero Mis amigos luego dicen Te vimos en París la semana pasada Pero les digo, no he visitado París Y yo me quedé aquí en casa Buen argumento Hablo en serio Aparecen salidas en mis estados bancarios Mostrando compras de un nuevo auto O una pieza de collería Cuando no he efectuado tales compras ¿Vio usted los cheques? Pues claro Firmados además Pero yo no los he firmado Escuche Templar Poseo casas de departamentos Oficinas por todo el mundo Y este hombre los usa Donde no puedo estar Ahí está él Sabe todos mis movimientos Y por cada traje que poseo Se ha mandado a hacer otro ¡Idéntico! Le dije a la policía londinés Si hay un impostor Por favor Busquen a ese hombre enseguida Es muy activa A la semana me arrestaron a mí ¿No habrá intervenido en esto El inspector Till? ¿Eh? Era un chiste Usted bromea y bromea Pero yo debía ir a la junta importante Se lo dije a la policía Pero no Tuve que ir a Scotland Yard Y vieron mi pasaporte Todas esas cosas Usted ya sabe Hasta que se convencieron De mi identidad Patroclus Y me voy Me precipito para llegar a la junta ¿Y qué sucede? Se llevó a cabo sin mí El impostor estuvo ahí Y no solo eso Él impidió un negocio Que planeaba ¿Sabe qué hizo? Lo sustituyó por otro Señor Patroclus No puedo creerlo Ya le he interesado, ¿no? Pero eso Templar Fue solo el principio Desde entonces Ha habido muchos negocios así ¿Qué clase de negocios? Oh, embarcaciones Solo cargueros ¿Tuvieron éxito? Sí, mucho éxito Pero Sin principios ¿En qué forma? Esto Templar es confidencial Almas al Congo Algunas drogas A los Estados Unidos Usted sabe Gran variedad de cosas Que no podría yo hacer Entiendo No, lo lamento Señor Niklas Tiene una conferencia Él le llamará Lo siento, señor Y me pide Que yo lo busque Le pagaré Cien mil dólares Americanos Por hacerlo Señor Patroclus No Yo vine a descansar No me escuchó ¿Verdad? Dije que me niego Cuando me presionan Usted echó a perder mis planes Y yo pensé hacerle igual Durante media hora ¿Usted es Anabelo, no? Sí Bueno, ya que usted Lo arregla todo Tome el teléfono Y resérveme un asiento En el próximo vuelo Para Peirut Ya traté de hacerlo No hay vuelo Hasta mañana temprano ¿Ah, sí? Sí, así es Pero sí tenemos Una suite para usted Por esta noche En el Minas Palace La habitación para mí Y los gastos para usted Es natural Bueno, no puedo creerle Lo del vuelo Pero una noche Pagando el amo Quizá pueda tener Sus compensaciones ¿No olvidará Lo de mi vuelo mañana? Conozco el camino Señor Templar Regístrese, por favor Gracias Una persona trajo esto Para usted Gracias La chica mintió Sale un vuelo a Peirut En media hora Tómelo ¿Ha entendido? Su equipaje Sáquelo Tenemos un taxi Esperándolo Para conducirlo Al aeropuerto enseguida Qué amables Pero creo que fue prematuro Díganle que vuelva mañana No, señor La chica podría tratar De convencernos Debe irse ahora Llévese su equipaje Y camine para allá Despacio Bueno El avión sale En media hora Bueno, el avión sale en media hora ¿Ya cambió de opinión? ¿Ya cambió de opinión? Espléndido ¿Algo más que debas saber? Sí Hay algo Para mí es lo más importante Este hombre o sus agentes Esforzaron mi caja fuerte Esforzar salir y quedar en mi lugar Así que busque a este impostor Y devuelva de mi libro de claves De acuerdo ¿Dónde empiezo? Londres En dos semanas Celebraré una serie de juntas Muy importantes Y puede tratar de presentarse El mismo Debe impedirlo Bueno Partiré esta noche Usted partirá en una hora Anabel ya hizo las reservaciones Pasa Ustedes no nos vieron ¿De acuerdo? Está bien Esto está contra la regla ¿Sabes, Simón? Te lo agradezco mucho Está bien Ese patroclus El gallo de oro ¿No es así? Mad, mad, nad, pad Aquí está ¿Y cómo has estado? No me quejo Aquí está Todo tuyo Gracias Este es Es un tipo horrendo ¿Qué le pasa ahora? Dímelo tú Espera un minuto Había rumores De que sus barcos Transportan cargas dudosas Hubo cierto descontento En las Naciones Unidas por eso Ah, no No publicamos nada sobre eso Era muy vago lo que se decía Y querían Saber más ¿Y sobre mujeres? No Parece monje Lo único que parece gustarle Es el cristal ¿Cristal? Tilín, tilín ¿Sabes? Vasijas para beber Tiene una de las mejores colecciones del mundo Antigüedades ¿Encontraste algo? Lee lo que dicen los pies Eugene Patroclus En una fiesta en Venecia Eugene Patroclus Entregando el trofeo De Yates de las Islas En Aso ¿Y qué? Ve cuando se tomaron las fotos 10 de julio de 68 10 de julio de 68 Bueno No creo que pudiera estar En dos partes a la vez Puede ser error de fechas ¿Puedo llevármelas? Por supuesto Solo que no las muestres Cuando te vayas ¡Vamos! Hola. Sí, él habla. Hola, Annabelle. Sí. ¿Este es el señor Petroclos? Sí, claro. ¿Puedo hablar con él? Está en una conferencia. Que tome el teléfono. Dígale que es urgente. Me dio instrucciones de no molestarlo. Que tome el teléfono o renuncio. Está bien, espere. Pero estoy muy ocupado, así que dígame qué es lo que quiere. Lo estoy llamando desde Londres, señor Petroclos. Solo deseaba estar seguro de que estaba ahí. Por supuesto que he estado aquí todo el tiempo. Si eso era lo que quería saber, disculpe. Pero tengo mucho trabajo. Está bien. Esta vez fiesta. Buenas noches, señor. Buenas noches. Su nombre, por favor. Simón Templar. Señorita Annabelle, el señor Simón Templar. Annabelle, ¿cómo está? No creo haberlo conocido. Simón Templar. San Remo. Creo... Creo que entre los dos nos terminamos todos los cangrejos. Está equivocado. Aunque parece que lo he visto en alguna parte. ¿Usted es Annabelle o no? Sí, pero es que... Ah, sí. Ya olvidó el incidente, ¿verdad? No importa. Dígale a Eugene que ya vine. Bueno, supongo que entrará. Será mejor que pase. No, gracias. ¿Conoce a alguien aquí? Es probable. No veo a Eugene. Está ocupado por el momento, pero le avisaré que está aquí. Disculpe. Perfecto. ¿Ustedes conocen a Eugene? ¿Cuando quiere tirar a un hombre? Lo hace pedazos. Lo hace pedazos. No es así. ¿Qué hizo? Vendió la compañía con todo el gerente. Contratado por cinco años más. La vendió a unos apostadores. Lo vio en escravidos. Pero maravilloso. Ese es Eugene. No cambia. No estoy seguro. ¿No creen ustedes que ha cambiado últimamente? ¿Qué quiere decir? No sé explicarlo. ¿No lo ha notado? La juventud se aleja de nosotros. Quizá de ti, Charles. Eugene parece seguir siendo joven. No me refería a su edad. Solo a que ha cambiado. Vaya, no lo había notado. Ni yo. Me gustaría que así fuera. Solo tuve esa impresión. Tal vez me equivoque. El señor Templar lo recibirá hoy. Gracias. Con su permiso. Un extraño tipo. ¿Qué querría decir? No lo sé. Pero es encantador. El señor Templar. ¿Y Eugene? Templar, qué sorpresa. ¿A qué ha venido esta hora? Pues nada en especial. Vi las luces y pasé a verlo. Dígame, ¿cómo le fue en Atenas? Nada bien por la situación. Usted luce bien. ¿Está disgustado conmigo? ¿Debo estarlo? Bueno, Anabel parece haberme olvidado y supuse que algo pasaba. ¿Cigarro? No, gracias. ¿A qué vine dedicándose desde San Remo? Oh, viajando, viendo unas piezas aquí y allá. Fue por eso que vine a verlo. Tal vez pueda interesarle a Tomile Fiori. ¿Con qué eso es? Sí, la pareja del que le gustó en San Remo. Aún lo tiene, espero. Véalo usted mismo. ¿Cuál es de todos? Bueno, no podría yo olvidarlo. Aquel. Lo que indica que ha trabajado mucho, pero no lo suficiente. Esa pieza la adquirí en Sotterby. De Cambrian Coleccionistas. Basta de juegos. ¿Qué es lo que quiere? Usted sabe lo que quiero. ¿Y cree que tal vez haga un trato con usted, no es eso? Es posible. Y tal vez logre salvar su imperio. Siéntese. Gracias. Cuando Anabel me dijo que había llegado, yo me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que quiero de santo en mi casa? Era muy inexplicable para mí al principio. ¿Al principio? Mi querido Templar, usted sabe que me están suplantando. Así que resolvió investigar en mi nombre. Es usted muy astuto. ¿Lo confirma que está aquí para investigar a ese impostor? No lo niego. Templar queda contratado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Bainter? Creo que está durmiendo, señor. Despiértelo. Muy bien, señor. Templar permanecerá aquí. Que preparen una habitación. ¿Esta noche? Esta noche. Mañana lo familiarizará con mi horario para todo el mes. Pero, señor Patroclus, es... Es de confianza. Desde ahora tiene responsabilidad plena de mi seguridad. Templar, comenzando la próxima semana, tengo una serie de conferencias vitales. Este impostor puede tratar de interferir en ellas. Y por eso quiero que usted se haga... Ya sé que no logre interferir en las conferencias. Esa será su obligación. Hasta que comiencen las conferencias, usted permanecerá precisamente en esta casa. ¿Yo haré qué? Esa es la condición que impongo para su empleo. Entiendo. Bueno, me mantendrá encerrado por si quiero hablar con su otra mitad. Nada personal, usted entiende. Oh, no. Por supuesto. En ese caso, iré por mis cosas. No será necesario. Painter, preste atención. Este es el señor Templar. Vaya a su casa y traiga lo suficiente para un mes y vuelva para acá. No se molesten a hacerlo, señor Painter. Que usted permanezca en esta casa es una condición para emplearlo. No, acéptela o lárguese. Aquí tiene, Painter. Eso fue por no mortificar a su sirviente. Sí permaneceré en esta casa por los días que yo quiera. Y ni un segundo más. Puede ser. Pero ahora debo trabajar. ¿A la vez? Con confianza, Templar. Siéntase en esta casa como en la suya. No puedo, hay una diferencia. Ahí no me encadenan en la cama. Listo, señor. Espero no haber olvidado nada. Gracias. No, nada. Ha sido usted muy eficiente, Painter. Gracias, señor. ¿Hace mucho tiempo que trabaja usted con el señor Patroclus? Durante 14 años, señor. Ah, ¿y viaja usted con él? Oh, no, señor. Solo trabajo aquí. Oh, permítame, señor. Ah, gracias. Ha de ser un gran problema para un ballet mantenerse al tanto de los gustos del jefe. Temo que no comprendo, señor. Bueno, por ejemplo, este mes, como ve, solo uso calcetines rojos. Pero al mes siguiente quizá escoja otro color. No puedo decir eso. En colores, en general, se pone lo que le preparo. Es raro. Sus pies. ¿Sus pies? Pues varía. Antes usaba del ocho, pero ahora cuando vuelve de viaje solo usa del nueve. Bueno, es obvio, ¿no? ¿Qué cosa, señor? Los pies le molestan mucho. Ah, sí, señor. Con su permiso, me retiro. Imagino que desea dormir. Solo una cosa, señor. Si desea abrir la ventana, puede levantarla solo seis pulgadas. Es el límite. O sonará la alarma. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Cablegrafie para que lo recojan a su llegada, por favor. Saldrá mi primer vuelo a Atenas. Estará ya para las 9 de la mañana. Gracias. De nada. Oh, señor Patroclus. Lo lamento. Dijeron por teléfono que estaba de incógnito. Tengo motivos para no desear que ese joven sepa que me encuentro en Londres. Ah, ya entiendo. Aquí lo tiene. Vaya, muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir que cómo lo sé? Está en el periódico. ¿Para qué le doy miles cuando puedo comprar el periódico por centavos? Entré. Me dijo que se habían comprometido. ¿Toma café? Ajá. Buenos días. Cuatro mil al seis, le digo. Bien, verifíquelo. Y llámeme de nuevo. Están arruinándome estas personas. Información anticipada, limitada. Debía tener limitada al frente. Anote esto. Ustaco armadora. Programa. Buenos días. ¿Durmió bien anoche? Sí. Considerando... ¿Considerando qué? Estoy considerando mis nuevas responsabilidades. Ah, sí. Bien. Anabel le dará a Templar los horarios para todas las conferencias. ¿Ha pensado usted lo que su otra mitad se propone hacer en estas conferencias? Poco a poco Templar está tratando de controlar mis negocios. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Destruirme, por supuesto? Para quitarme mi imperio. Contesta, Anabel. ¿Casa Patroclo, diga? Oh, aguarde. Es para usted, señor Templar. Un cablegrama. Oh, gracias. Será mejor ir abajo. Oh, no, no es necesario. Anabel lo tomará aquí. Adelante. ¿De Atenas? Sí. Tu obsequio y comunicación recibidas. Punto. Maravillosa sorpresa. Punto. Regreso a Londres esta semana. Punto. Prepárate para gran reunión. Te quiere, mamá. No necesita confirmación. Gracias. ¿Su madre está en Grecia? Así parece. Es asombroso donde la encuentro. La otra semana estaba en Timbuktu. Y ahora aparece en la Acrópolis. Admirable mujer. Somos aventureros. Es de familia. Padecemos de insomnio. Ah, sí. Hasta ahora pude dar instrucciones. Bien, Templar lo apruebo. Un hombre que ama a su mamá es digno de confianza. Así que pasaremos el día juntos. Debe estar aquí a las once. Bien, bien. La deliciosa charla de San Remo. La reanudaremos. Nunca charlamos en San Remo, señor Templar. Ah, no. Qué raro. Quizá existan dos Anabeles. Bueno, ya está. No más esta noche. Terminaremos mañana. ¿Le sirvo una copa? Sí, por favor. Sabe, es muy raro. Ahora que lo conozco mejor, tiene menos sentido. ¿Qué cosa? Haberse venido a meter en esta casa y esa tontería de que me vio en otra parte. ¡Yo no mandé ese mensaje! ¡Es imposible! Verifíquelo nuevamente. Entonces, ¡investíguelo, idiota! Por supuesto que lo demandaré. En cuanto yo pueda preparar un mensaje en clave. ¡Hágalo entonces! Vuelva a llamar y pronto. Anabel, allá arriba mi caja fuerte, tráigame mi libro de claves. ¿Para qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Seis de mis embarcaciones se dirigen a Singapur. A medio océano altera su curso con rumbo desconocido. ¿Quién envió el mensaje? El oficial de comunicaciones dice que fui yo desde Atenas, pero yo estoy aquí. Es obvio, ¿no creen? Su otro yo está allá. No, no, no. No podría hacerlo sin mi clave personal, no. ¿Qué es lo que transportan? Lo que lleven no interesa. Parece que a él sí. Unas cuantas máquinas, algo de grano, nada. El libro de claves no está ahí, señor. Pero tiene que estar ahí. No, lo busqué muy bien. Magnífico actor su jefe. Ustedes dos podrían hacer una fortuna en el teatro. Usted tiene mi libro de claves, ese telegrama enviado de Atenas. ¡Bravo! Excelente diálogo. Muy buen parlamento. Usted trabaja para el otro lado. ¿Lo crea, sí? Hay una forma de saberlo. El falso está en Atenas. ¿Por qué no vamos allá, ahora, para despedazarlo? Primero yo debo terminar unos negocios. ¿Negocios? Sí. ¿El avión está listo ya? Lo prepararon hace mucho ya, señor. Está bien. Me enfrentaré a ese impostor. ¡Nos vamos ya! ¡No vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¿Dónde está ese hombre que se parece a mí? ¿Quién, señor Patróclos? ¿Se le olvidó algo? ¿Quién es usted? Señor Patróclos, yo... ¿Me recuerda Annabelle? Por supuesto, señor Templar. Bueno, este es el otro señor Patróclos. ¿Annabelle? ¿Se supone que usted es Annabelle? Por supuesto, así me llamo. No trate de comprender, Annabelle, solo díganos dónde está. Bien, usted... Bueno, digo, él... Usted acaba de salir, señor Patróclos. ¿Cuánto hace? Unos dos minutos. Usó la otra puerta. ¿A dónde va? No lo dijo. Le telefonearon. ¿Quién le habló? Del aeropuerto. Recogió sus papeles y salió deprisa. Vamos. Al aeropuerto, urgente. Ay, rico, rico. Eso fue lo que dije. Ahora ya sabe quién miente. Yo vengo, él huye. Con esto ganó puntos. Aunque puede variar el juego. La policía. Hay que avisar a la Interpol. Que baje donde quiera. Lo atraparemos. No creo que tengamos que molestar a la Interpol. Ah, tuve una idea. Cuando llegamos prácticamente, ese avión estaba sin gasolina. Ellos no pudieron reabastecerse. Usted le... O vuelve, o se estrella. Escuche, todo lo que sé es que trabajo para el señor Eugene Patroclus. El Patroclus, que debe ser el genuino. Miente. Eso no. ¿Y para qué pretende suplantarme? ¿Y para qué pretendería pasar por usted? Dígame, ¿cómo se llama? Annabelle Rowling. Pero si yo soy Annabelle Rowling. No es verdad. Si es verdad. No, yo soy Annabelle Rowling. Chicas, chicas, por favor. Escucha, Annabelle. Diga. Annabelle 1 es usted. ¿Cuánto tiempo ha trabajado para el hombre que se dice Patroclus? Cinco años. ¿Y usted, Annabelle 2? Cinco años. Sí, el falso Patroclus llegó después. Miente una de ustedes. ¿Pueden probar que han trabajado para él desde entonces? Yo sí. Pregunte a las oficinas de Bannerman en Londres. Pero yo fui empleada por Bannerman. Ah, a no ser que Bannerman tenga fotografías de las chicas que emplea. Y dudo mucho que lo haga. Bueno, estamos contra la pared. Hola. Sí. Sí, entiendo. Gracias. Se estrelló. Cayó el mar. A cinco millas de Corfú. No hay sobrevivientes. Gracias. Oh, no. Tuve que disimular mientras aún había esperanza. ¿Era él falso? Sí. Aún no lo sabía. Cuando me hizo alterar mi nombre, yo me di cuenta y... me ofreció mucho dinero. ¿Satisfecho, Templar? Aún no puedo entender algunas cosas. Lo discutiremos más tarde, pero ahora esta señorita y yo debemos ir a la policía. Oh, por favor. No presentaré cargos, pero deberá ratificar todo esto y así podré yo librarme de los perjuicios que ese hombre haya hecho. No desperdicia un segundo. Ahora creo que Patroclus es usted. Sí. Los daré en la villa. Bien. Eso es todo. Ah, sí. ¿Y qué pasó con el piloto? Debe haber sabido que faltaba combustible. Después de todo voló desde Londres porque despegó otra vez. Tal vez lo obligaron. ¿Con pistola? No, no lo creo. Y otra cosa. Las claves. No fueron despachadas. Las saqué de la caja fuerte. Sí, también las llevé yo mismo al aeropuerto. Pero su patroclus se las llevó de ahí. Y sin las claves los barcos no se habrían desviado, ¿correcto? Sí, ahora comprendo. Su patroclus los desvió desde Londres. Él tenía las claves. No está bien. Es demasiado. El avión se estrella, el impostor muere, caso resuelto. ¿Qué es lo que busca? Los manifiestos. Cualquier cosa que indique qué transportaban. Claro. Aquí aparece algo. Una cuenta de un barco, el Macedonia Prince. Debía salir con nosotros, pero se detuvo por daños en el motor. Aún está en puerto. ¿Aquí? Está en el Pireo. Sale a medianoche. Anabel II, te amo. ¿Tú lo han dejado? Sí. No hay maldito. Es pintura. Veamos. ¿Qué es? Pintura. Ahora veamos los implementos. Son implementos. Escuoc no, el alfabeto usado en Vietnam. ¿Usted cree que se envían a Vietnam del Norte? No hay duda al respecto. Así como los otros seis barcos, lo logramos. El misterio es resuelto. Pero no el problema. ¿Cuál problema? ¿Cómo evitar que salte esta noche? ¿Aviso a la policía? ¿Para qué? No hay ley contra exportación de armas. ¿Por qué están escondidas? Evitarse dificultades con los americanos. Eso es. Hay una fragata americana en la bahía. Le trata de ponerse en contacto con una patrulla. ¿Cree que podrá hacerlo sola? Sí, pero ¿qué pasará con usted? Yo me quedaré a ver qué otras sorpresas nos tienen reservadas. Espere. ¡Señor! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Basta ya, idiotas! ¡Es Templar! Trabaja para mí. Lo siento, Templar. Estos idiotas no se dan cuenta. Si se han dado cuenta. Vea esto. ¿Qué significa esto? Déjeme explicarle. Singapur fue solo un falso destino, un buen engaño para las autoridades. Era palabrería de que habían sido desviados y no fueron desviados de su curso. Su destino desde el principio fue Hanoi. Si eso es cierto. Entonces, entonces fue mi impostor quien hizo... No vamos, Patroclus. No hay tal impostor. Es la verdad. Fue usted desde el principio. Corrían rumores que transportaba armas a Vietnam. Sabía que si esos rumores eran probados, pues adiós a sus fuertes inversiones en los Estados Unidos. Así que inventó un doble. Un chivo expiatorio para poder culparlo de todo y de ese modo quedar libre. Entonces, ¿para qué lo contraté a usted? Necesito un testigo imparcial. Alguien que pruebe que ese hombre existía. Ajá. Todo mi trabajo para nada. Pero si no testifica para mí, no testificará en contra mía. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátale! ¡Mátale! Corte. Por favor, escúcheme. Tengo problemas. Ayúdenme. Los problemas que tengas. Solo cuéntaselos a, Lo hará desaparecer. ¡Alto! Si tira, todo volará. También nosotros. Ahora, para atrás. Llevó su hora, Eugene. Gran mentiroso. A pesar de todo, no tuvo éxito. No tuvo éxito. Llevó su hora, Eugene. El rápido cambio de Atenas a Londres sí me engañó. La ligera alteración en su peinado. Los procedimientos al personal. El ballet. Y seguir al Roll Royce vacío. Ah, y el avión. ¿Qué hizo el piloto? Conectó los controles y después saltó a tierra. Fue un plan brillante. Excepto una cosa. La premisa básica. Como le dije al conocerlo, esas ideas de que existe un doble, son solo pamplinas. ¿Qué está pasando? Está a bordo la caballería. Oiga, ¿está activada? Sí. Con pintura. ¿Qué podía hacer? Después de todo, era mi jefe. Tenía que hacer lo que quería. Por supuesto que sí, Annabelle 1. Y yo siempre creía lo que me decía. Creí que el impostor sí existía. Por supuesto que sí, Annabelle 2. Bien, me alegro que los americanos interceptaran los otros barcos. ¿Qué hará el señor Patroclus cuando se recupere del colapso nervioso? Legalmente nada. Pero en sus finanzas el tío Sam lo dejará de este tamaño. Algo me engañó continuamente. ¿Qué? Lo más simple que hay. Temprano, estoy muy ocupado, así que dígame qué es lo que quiere. Yo sé lo que quiero. ¿Cenar? ¿Gustan? Ah, nos encantaría. Gracias. Por supuesto que he estado aquí todo el tiempo. Si era todo lo que quería saber, disculpe, pero tengo mucho trabajo. En plan, estoy muy ocupado, así que dígame qué es lo que quiere. Ahora, no, no, no. ¡Gracias!